Yo creo que San Luis Potosí se merece que vayamos todos juntos. Y hoy en la nueva ley, es decirles, ¿sabes qué? Apresúrenla. Es un llamado a todos los presidentes municipales que no lo han aprobado o desechado, que lo hagan ya. Yo creo que aquí no debe de haber el interés político, aquí debe de haber el interés de los ciudadanos que quieren que se quite el fuero para todos.